Quiero llegar a donde estás, quiero quedarme un día más, quiero admirarte en demasía. La vida cambia y cambiará, pero el sol te guiará, con él puedes estar tranquila, yo admiraré tu caminar. Renunciaría al cielo si es que puedo verte despertar. Y hoy quiero amarte así, cinco minutos aunque tengas miedo, pa' demostrarte que esto no es un juego, pa' enamorarte lentamente y disfrutar tu calidez. Yo estoy aquí y cada noche te acompañaría, de lo contrario no lo entendería. Mira mis manos temblorosas, ya no tengo más que dar, yo estoy aquí. Hoy vengo a jugar con tu aliento, bien preparado para tu encuentro, tu sombra me hace provocar. Ya había soñado con este momento, lo he dibujado cada vez que entiendo que entre tú y yo no hay nada que ocultar. La vida cambia y cambiará, recuperemos los momentos que hoy el tiempo está de más. Yo quiero amarte así, cinco minutos aunque tengas miedo, pa' demostrarte que esto no es un juego, pa' enamorarte lentamente y disfrutar tu calidez. Yo estoy aquí y cada noche te acompañaría, de lo contrario no lo entenderías. Mira mis manos temblorosas, ya no tengo más que dar, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para darte todo y todo mi sentimiento, que quiero tenerte por siempre conmigo y que sientas lo que yo siento. Y despertarme contigo a cada momento, que pienses que no es tan difícil, que solo se trata de hacer el insten. Yo quiero amarte así, y así demostrarte que esto no es un juego, amarte así, ya vente conmigo y déjate. Yo quiero amarte así, y por tu belleza te rindo tributo, amarte así, yo creo que merezco mis cinco minutos. Yo quiero amarte así, cinco minutos aunque tengas miedo, pa' demostrarte que esto no es un juego, pa' enamorarte lentamente y disfrutar tu calidez. Yo estoy aquí y cada noche te acompañaría, de lo contrario no lo entenderías. Yo estoy aquí, cinco minutos aunque tengas miedo, pa' demostrarte que esto no es un juego, A enamorarte lentamente y disfrutar tu calidez Yo estoy aquí y cada noche te acompañaría De lo contrario no lo entendería Mira mis manos temblorosas ya no tengo más que dar Yo estoy aquí 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 Yo estoy aquí